La feroz disputa entre Urdangarin y la infanta Cristina por el reparto de bienes tras el divorcio. Desde la publicación en lecturas de las imágenes exclusivas de Iñaki Urdangarin en actitud muy cariñosa con su compañera de trabajo Ainhoa Armentia, esta nueva relación amorosa no ha dejado comentarse. Ahora, tras la supuesta traición de Ainhoa al exjugador y la exclusiva de Ocdiario sobre la discusión económica de los ex-duque de Palmaet, han roto Iñaki Urdangarin y su compañera de trabajo signo de interrogación signo de interrogación abierta se les ha acabado esta breve relación. En Cotilleo.este contamos todos los detalles. Nuevo giro en la separación entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Aunque parece que ha pasado mucho más tiempo, solo han pasado dos semanas desde que el afer entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia saliera a la luz. Una relación que no se pudo ocultar tras las imágenes en actitud cariñosa de la pareja disfrutando de un romántico paseo por las playas de Vidart. Unas imágenes que desencadenaban la confirmación pública de unos rumores que se planteaban desde hace tiempo. Y es que una semana después de las imágenes, doña Cristina y el exjugador de Balomano lanzaban un comunicado que anunciaba la interrupción de su relación matrimonial. Una separación que aunque parecía allanar el camino para que Iñaki y Ainhoa disfrutasen de su relación, que se habría estrechado desde el pasado verano, parece que no ha hecho más que separarles un poco más. ¿Qué ha pasado con esta pareja? Ainhoa Armentia habría buscado la separación entre doña Cristina y Urdangarin. Y es que parece que el anuncio de la separación de la infanta y Urdangarin podría ser fruto de una traición de la compañera de trabajo de Iñaki. Parece que Ainhoa es quien estaría detrás de la filtración de las famosas imágenes en Vidart. Una traición buscando que su afer se hiciese público para que se enterase la infanta Cristina y que se rompiera su matrimonio, como finalmente ha ocurrido. Una separación que, tal y como aseguraba el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives hace tan solo unos días en unas declaraciones supuestamente autorizadas y consensuadas con el exjugador, no es en ningún caso una separación ni un divorcio, sino un impas para reflexionar sin intervención de otras personas. El comunicado se hace para mostrar que ellos son capaces de llegar a un acuerdo y para tener un efecto balsámico a efectos de información pública, que estén tranquilos a raíz de esas fotografías. La separación de la infanta y Urdangarin habría provocado una discusión por el dinero que tienen en paraísos fiscales. La interrupción de la relación matrimonial de la infanta Cristina y el exjugador de balonmano habría tomado un giro de tuerca de nuevo. Tras la publicación del comunicado, Ocdiario revelaba en exclusiva que los ex-duques de Palma habrían tenido una dura discusión. Una pelea que podría deberse al dinero que tendría escondido en paraísos fiscales a través de sociedades offshore. Un cantidad de dinero que podría ascender a millones de euros y que ahora que están separándose la pareja debería repartirse, lo que habría provocado varios desacuerdos. A su llegada a la consultoría en la que trabaja, Iñaki Urdangarin ha reaccionado a la información sobre esta discusión. Muy serio, el padre de Pablo Urdangarin ha decidido dar la callada por respuesta. Pero aunque no ha hablado, su reacción ha sido inevitable al mirar con un rostro muy serio al reportero. ¿Han roto a Inoa Armentia e Iñaki Urdangarin? A la exclusiva de Ocdiario se le suma ahora los rumores de ruptura entre ambos. Una fer que muchos apuntan que habría terminado ya. El ex-duque de Palma no habría perdonado la traición por parte de la analista contable, lo que habría acabado fulminantemente con su incipiente relación. Además, fuentes cercanas al exjugador de balonmano apuntan que la historia con Ainhoa fue tan solo un desliz. Un error fruto del duro momento anímico que atravesaba tras su paso por prisión. Y es que Iñaki Urdangarin estaría intentando que su mujer le personase y diese una segunda oportunidad. De ahí que empleasen el término interrupción de la relación matrimonial en su comunicado de separación. Ante los últimos sucesos, la Vitoriana ha decidido ignorar las preguntas de la prensa sobre las últimas informaciones acerca de la ruptura y sobre la traición a su ilusión Iñaki Urdangarin. ¿Será este el fin de la fe entre Urdangarin y Nira Contable? Solo el tiempo lo dirá Ed.